¡Aplausos! Que sé que lo vas a usar. Cariño, que vamos a llegar tarde. Oye, que estoy hablando con el servicio. Bueno, mira, por favor no me gastes las sales de más muerto que tengo, ¿eh? Señora, por Dios, para mí su jacuzzi es sagrado. Ah, y recuerda que está prohibidísimo meter en esta casa a un hombre. ¿Y este qué? Ese no cuenta, ese no cuenta. Bueno, y el correo recuerda que tienes que recogerlo, no abrirlo. La costumbre, señora. ¡Que nos vamos, amor mío! Pero bueno, pero ¿cómo le dices eso a la asistenta? Pero chica, si te lo he dicho a ti. Pues a mí tampoco. Has cogido las cosas del niño. ¿Pero qué niño? ¡Se es un perro! ¡Grosero! Cayeta no. Luego le vomitas en el Mercedes. Bueno, nos vamos. Buen viaje, señora. No te decimos cuándo vamos a volver para mantenerte intranquila. Muchas gracias, señora. Venga, vamos, vamos, corre. Corre, corre, que me estoy haciendo piso. En cuanto veas una gasolinera paras. Pero chica, ¿por qué no lo haces aquí? Porque tenemos mucha prisa. Pues sí, vamos a tener que empezar a parar, que son siete horas a Marbella. Claro, porque vas pisando huevos. Pareces el chofer del papamóvil. Araceli, ¿quieres darle un besito a Cayetano? Claro que sí. Pues él a ti no. Y limpia, limpia, guarra. Araceli, te mandaremos una postalita, hija. Vamos. Muchas gracias, qué detalles, por su parte, ¿eh? Buen viaje. La alarma, que no se olvide la alarma. Y que disfruten de las vacaciones. ¡Hala, buen viaje! Y ojalá te pillo un huracán y te haga saltar todos los puntos de la estética, petarda. Y el otro, Araceli, cuida la casta por la alarma. Mira cómo cuida la casta. Mira cómo le cuida la casta. Mira cómo le cuida la casta. Y como coja la gata la meto en la lavadora a centrifugar. Araceli, por Dios, tranquilízate, ¿eh? Tú no te estreses. Ahora lo que tienes que hacer es disfrutar. Voy a llenar el jacuzzi y me voy a probar el bisón. Madre mía del amor hermoso. Tini, tiene razón. Más de que apuntarme a un gimnasio. ¡Señorita! ¡No me de esos sustos, que tengo un soplo de nacimiento! ¿Pero quién es usted? Yo, del servicio técnico. Arreglo de televisores. Yo, del servicio doméstico. Arreglo casta. Perdone que no le dé la mano, pero es que se me va a caer la tele, ¿eh? Ya, ya. Ala, a seguir bien. Oiga, 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 perdone. ¿Y qué le pasa al televisor? Porque a mí los señores no me han dicho nada. Nada. Es que cuando llegue el buen tiempo, pongas el canal que pongas, se ve verano azul. Pobrecito. La costumbre. Sí, pues no sé yo si se va a tener arreglo, ¿eh? Bueno, ala. Oiga, ¿y esto qué es? Eso es un mechero. ¿Un mechero? Qué original. A ver, no sale ya. ¡Ay! 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 ¡Pero qué clase de mechero es este! Me lo recomendó el cardiólogo, pa' fumar menos. Pero bueno... Bueno, ¿qué? ¿Me puedo ir o va a llamar a la policía? Pues porque se me están durmiendo los brazos. A la policía. Y tiene el muy mal despertar. A la lactobita ya. Toma, hijo. El cariño que la tenía yo... ¿Qué hace? No, no me la he dado ya. Pero a la policía, ¿por qué la veo a llamar? ¿Le pasa a usted algo? Vamos a ver. Vamos a ver cómo se lo explico. Vamos a ver. Que soy un ladrón. Comprende, estoy aquí robando. ¿Un ladrón? Sí, un ladrón, un atracador, un bandido, un mangante, un chorijo, un malhechor, un fascineroso. ¡Uy! ¡Cuántas cosas es usted! Uno que te estudios. Ay, ¿le importa que le haga una foto así de recuerdo? No, por Dios. Ay, por favor, qué ilusión. La que quiera. A ver, colóquese. ¿Sonrío? Sí, nada, así mejor. ¡Ah! A ver, otra por si a Castro sale. ¿Qué hace? Ay, perdón, la costumbre del... Mire, vamos a hacernos una los dos juntos, ¿vale? Ponga cara crimina. Más crimina, más crimina. Oiga, muchas gracias, ¿eh? Una mujer a mandar. Oiga, ¿y usted da besitos y es cariñoso? Yo estoy casado y no le doy besitos ni a mi mujer. Ya, bueno, yo lo decía para ponerme un poco más sexy, pero nada. No, pues no pide usted el tiempo. Hola, hola. ¿Se puede? Vaya, hombre, ¿quién es? Hola, soy Patricio, el vigilante jurado. Es que los vecinos han oído un disparo y me han obligado a venir. Vamos. ¿Cómo? ¿Cómo es la gente, eh? Es justo un disparo y ya se cree que está pasando algo. Tú tranquilo, Patricio, que no pasa nada. Es que este es el jardinero nuevo y no le arranca la cortadora de césped. Ah, vale, bueno, entonces todo en orden, ¿no? Sí, me falta poner una lavadora, pero por todo lo demás, en orden. Vale, pues me voy a seguir con la ronda, ¿eh? Es que hasta ahora se ducha la mujer del vecino y hasta que no me ven mirando no empieza. ¡Ah, qué linda lo del vecino! Buena ronda, Patricio, buena ronda. Es que tenemos seguridad en la urbanización, ¿sabe usted? Por si entra alguien. Claro. Oiga, muchas gracias, ¿eh? No sabe cómo le agradezco que no me haya delatado. ¿Yo delatarle a usted? ¿Delatarle? ¡Ay, por favor! ¡Robe, robe, robe tranquilo! Si quiere yo le ayudo. Yo sé dónde está todo. ¿No me que abro todos los cajones? Ah, no, 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 de eso nada. Usted no me ha dicho nada. Ese es mi trabajo. Sería intrusismo laboral, ¿comprende? Es como si yo me pusiera a limpiar las huellas. Eso lo tiene que hacer usted. Claro, tiene toda la razón. Pues sabe lo que le digo, que yo me quedo aquí calladita, mire. ¿Y usted busca las joyas? Ahí sí. Ya está, calladita. Bueno, voy a buscar las joyas. Frío, 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 frío. Templadillo, 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 templadillo. Frío, 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 frío. Bueno, ¿se puede saber qué hacer? Pues a ver, dándole pista para que no se tire toda la tarde. Digo yo, que otras cosas tendrá que hacer. Vamos a ver, vamos a ver, casi yo no me concentro. Usted no tiene nada que hacer en la cocina. Pero ¿qué pasa? ¿Que se va a quedar a cena? Pues yo no he hecho nada. ¿Pero cómo que me voy a quedar a cena? Pero yo tengo familia, mujer. Ah, pero una cervecita bien fresquita, ¿qué se toma? Ahí sí. Ahí sí. Una cervecita fresquita. Muchas gracias. De nada, hombre. Espera, aquí, no. Ay, no me lo puedo creer, un ladrón. Y seguro que hasta habla cartelito. No me lo puedo creer. Oye, el teléfono. Qué tía más rara. A mí esto no me ha pasado en la vida. Yo cojo el televisor y me lo aspiro. Sí, tú tranquila. Tranquila, mujer, que no tranquila. Y a mí ya tranquila, que ahora mismo te lo paso. A ver, ¿es usted vicente? Por parte, padre. Pues su mujer, menudo cabrón tiene. ¿Mujer? ¿Eh? ¿Trini? Pero cuántas veces te he dicho que no me llames al trabajo. Es que como la ha cogido yo, se piensa que se la está pegando con otra. Que no, mujer, Trini. Pero eso te la chacha. Es técnica especialista en higiene del hogar. Bueno, lo que sea, pero dígale que no hemos hecho nada. A ver, oye, mira, que no hemos hecho nada, hija. Que te juro que no hemos hecho nada, que no hemos hecho nada. ¿Cuántas veces te lo tengo que repetir? Yo lo he intentado, pero es que no se ha dejado. Me está insultando. A ver, Trini, ¿qué pasa? ¡No fastidies! Me cago en... La madre que me... ¿Qué ha pasado? Que nos han robado en casa. A ver, si es que somos malas fechas. Bueno, tú tranquila. Llama a la policía y pregunta por el sargento Peláez, que es amiguete. ¿A qué le conoces? Me ha detenido tres veces, somos íntimos. Sí, sí, yo voy ya para casa, no tardo. Venga, ahora, adiós. Adiós. Desde luego, que esto no hay vergüenza. Un ladrón robando a otro. Bueno, esto no pasa porque no tenemos sindicato. Claro. Oiga, ¿y cuándo voy a volver a verle por aquí? Pues ya lo sé, yo creo que a ver si en agosto tengo unas fechas libres, ¿eh? Pero estoy muy ocupado. Bueno, ha sido un placer. ¿El mechero? Sí, en el bolsillo mismamente. Muchas gracias, ¿eh? De nada. No, yo la acompaño a la puerta. No, no, mejor por la ventana. Estoy más acostumbrado. Es que yo por las puertas como que me tropiezo. ¿Y por qué ventana? ¿Entra por la del dormitorio los señores? Pues por esa. ¿La que da la piscina? Qué bonita. Bonita la piscina, ¿eh? Ay, 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 sí, sí, muy bonita. O cuando quieras, vente en agosto a tomar un poquito el sol. Yo te hago un combinado ahí en la cocina. Oye, que me mato. Sí, cuidado. Que me pones nerviosa tú. Usted, de, 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 estoy casado, que es lo que no he entendido. No sé, yo sí voy a poder saltar por la ventana, ¿eh? Guapo, guapo. Ay, Dios mío, qué hombre, por Dios. ¡Uy, las huellas! Voy a borlarlas, que nunca se sabe. Toca el cenicero, vamos. A ver. ¡Uy! ¿Lo ves? ¡Está limpiando! Algo habrá hecho. Déjame pasar. ¡Uy! Pero bueno, ¿cómo los señores por aquí? Nada, que nos hemos olvidado el antifaz de Cayetano. Y sin él no coge el sueño. Dí que no, que estaba convencida que te iba a pillar en el jacuzzi. ¡Oh! Yo en el jacuzzi hoy, señora, por Dios, ¿eh? ¡Qué mala idea! Bueno, ¿qué? ¿Nos vamos o no nos vamos? Esto no quedará así, ¿eh? Te estaré vigilando. ¡Qué suerte hemos tenido, cariño! Ya lo creo. Por fin hemos encontrado una asistenta de toda confianza. Sí, por fin, por fin. ¡A la gana! Vamos. Adiós y buen viaje, ¿eh, señor? Adiós, adiós. Buen viaje, buen viaje. Bueno. Pues yo voy a ir abriendo el grifo del jacuzzi. ¡A disfrutar, Araceli! ¡Que te toca!